Duró cinco segundos la reunión que sostuvimos con la directiva, cinco segundos. Bueno, usted sabe, así mismo, usted sabe por qué nosotros tomamos la edición, si yo lo sé, no creo que tengamos que hablar, entonces ellos me dieron menos, que querían que todo fuera de manera agradable, que me ofrecieron lo de comprar el programa, yo le dije que no, y ya, chao, pues chao. La verdad es que la primera reunión que yo sostuve con el grupo que compró Globo Audición fue el jueves pasado y fue muy agresiva. Muy agresiva. Ellos tienen dentro de sus asesores a Oscar Chemel. Ellos manejan, la visión que tienen de mí es la que tiene Oscar Chemel. ¿Y Oscar Chemel estaba en esa reunión? No, pero todo lo que ellos me dijeron es lo que dice Oscar Chemel de mí. Como ustedes saben, nosotros fuimos muy amigos, pero nos separamos porque tuvimos diferencias públicas. Y él ha dicho una cosa de mí, yo he dicho una cosa de él. Pero entonces estos señores, en vez de buscar la otra versión, mi versión sobre lo que ha ocurrido, entraron a reunirse conmigo con la versión de Chemel. No, no. Yo les comentaba que yo conversé con Leopoldo Castillo, él es director del canal, una conversación entre amigos, él intentó mediar, pero ellos ya tenían la decisión, yo sospecho que ellos tenían la decisión de sacarme a mí muchísimo antes de su ejecución. Ellos, como les dije, tenían la versión de Oscar Chemel, ya eso era una versión parcial. Ellos nunca me preguntaron nada sobre nada. La reunión, la primera que sostuvieron conmigo fue muy hostil. ¿Por qué hostil? ¿Pero le dijeron? Muy hostil. Sí, ellos entraron diciendo que yo me burlaba de la gente, que yo era un difamador. Las mismas cosas que dice el gobierno de mí, que dicen del otro lado, las decían ellos. Y yo les dije, mire, que yo tengo 35 años de ejercicio profesional, premios de periodismo, he dirigido medios, el diario El Mundo, gerente editorial del diario Nacional, programas de televisión radio, y yo no tengo una sola denuncia en un tribunal por difamación ni nada que tenga que ver con eso. Jamás se me ha señalado, por el contrario, se me conoce como un periodista serio, como somos todos los periodistas, apegados a nuestra ley de ejercicio profesional. Y ellos entraron así, que a ellos no les gustaba el programa Buenas Noches, y que querían partirlo, un día para Carla, un día para Roland y un día para mí. Yo les dije que eso no se podía porque eso es una producción independiente, porque ni siquiera eso lo habían investigado. Y a partir de ahí, sus intervenciones fueron totalmente agresivas, desconsideradas y respetuosas con mi ejercicio profesional. ¿Quién llevaba el contacto de esa reunión? El señor más agresivo, para calificarlo de una manera, el señor presidente de la Junta Directiva, el señor Cordero, y el señor Gorrín, que es el dueño mayoritario de las acciones, también estaba ahí, ambos compartieron la misma visión, ellos sostuvieron el mismo discurso. ¿Eso fue el jueves? El jueves. Y el jueves, el jueves. ¿Fue la visión del...? Y el viernes salimos. Que te llamaron y te despidieron. El viernes salimos. Y a ellos me habían manifestado eso. De manera que, por reo, por fallo, iban a sacar el programa de laito. ¿Primer comentario acerca de la situación con el cambio de accionistas? ¿Ya tenía algo de esas conversaciones? ¿Ya sabías? Bueno, yo en una asamblea dije, cuando se supo quiénes eran los accionistas, yo dije que los periodistas nos enteramos de todo. Nosotros sabemos, por oficio, la verdad. Tenemos una tendencia a buscar la verdad permanentemente. Y yo en esa asamblea señalé toda la información que había recogido sobre los nuevos dueños. Alerté sobre quiénes estaban comprando el canal. Sé que se lo dijeron, porque en la reunión del jueves, por la manera en que ellos hablamos, obviamente lo sabían. Homero, tú te has metido con nosotros. La única intervención que con respecto al señor yo había hecho fue en esa asamblea. Yo dije allí que si ellos ponían aglomeración al servicio del gobierno o de causas distintas al periodismo, nosotros teníamos que protestar frente a eso. Que podía llegar la hora de irnos del canal. Y puse el ejemplo de Isabel Allende. Isabel Allende tenía un programa en la Televisora Nacional Chilena que mantuvo después del golpe de Estado. Un día, un personal, camarógrafo, le preguntó, señor Allende, pero usted no se da cuenta que estando aquí convalida la dictadura. Todo lo que ocurrió con su tío, con Salvador Allende. Y ella ese mismo día abandonó el canal. Uno no puede convalidar. Uno no puede convalidar estas cosas.